Ahora, es impresionante porque 98 años, ¿no? Tenía... 97. 97. O sea, fue una vida longeva y con una lucidez genial, ¿no? Porque realmente, digo, llegó de la mejor manera... Lo arrinconó un poco la pérdida de la audición. Por eso era muy importante en su vida Panam y su mujer, porque le bajaban a tierra, digamos, los mensajes y sobre todo le hacían... Sabían bien cuál era el oído, que tenía algo de registro y por ahí entraba. ¡Guau! ¡Qué divino! ¿Y cómo era un show con él? ¿Tenía mucha memoria o no? Sí, olvidate. Tenía memoria e impronta. Él, adentro del espectáculo de Panam, tenía su propio espectáculo. Era un espectáculo adentro de otro espectáculo. Claro. Y eso se lo armaba como maestra de ceremonia. Panam tenía... Como directora, te digo, no sabés lo que es... El mayor valor de Panam es como directora, para mí. Mirá. Vamos a sacarle lo mejor a cada uno y ver dónde lo potencia. A mí me paraba los micros en las estaciones de servicio, mientras todos iban a tomar Coca-Cola, hacían pichí, se compraban el sándwich y todo. A mí me hacía hacer coreografía, bailando, y la gente se amontonaba. Y me cagaba a pedo adelante toda la gente. No, no, no. ¿Por qué hacían mal acorio? ¿Eh? ¿Por qué hacían mal acorio? No, para agilizarla y para hacerle variaciones y todo. No vio Panam la canción que hicimos recién. No, viene Panam y nos saca a todos, a todos. No, pero no, 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 no.